Pero hay gente que dice que simplemente cuando yo vengo a la frente y da la mano al pastor que yo me arrepentí. Pero no es así, hermanos. Mi mano no tiene poder. ¿Sí o no? ¿No se dio la electricidad? ¡Guau! Si se dio el power. ¡Amén! Tenemos que conectar con Dios. ¿Amén? Y lo que tenemos que hacer cuando venimos a un altar, si está aquí en la iglesia o en la casa, tenemos que morir a nuestros propios deseos, sueños. ¿Amén? A nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que morir. So what has to happen is our desires and our motives and our will has to die. Este es el arrepentimiento. Cuando decimos estoy caminando así, voy a dar ropa y caminar en la otra dirección. En el pasado yo caminé al tambor del mundo. ¡Aleluya! Ahora yo voy a caminar al tambor de Dios. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, lo que hacemos es identificamos por el arrepentimiento, amén, a la muerte de Cristo. Él murió en la cruz. Si yo quiero identificar con su evangelio, yo tengo que morir también. Un aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Todos en pies, por favor! ¡Todos!